para la planilla de redes sociales progresistas en Angostura. Decirles que estamos muy agradecidos primeramente con Dios, porque después de haber luchado tanto tiempo, haber buscado una oportunidad de este tipo, el Partido de Redes Sociales Progresistas analiza el perfil, la trayectoria y las ganas, pero sobre todo la capacidad que tenemos para dirigir los ritmos de Angostura. Me permito presentarles a la planilla con la que hemos de representar en estos comicios que están por iniciar ya el próximo domingo 4 de abril. Me honro en presentar a quien me acompañará como síndica procuradora, la señora María Cristina Parra Moreno, originaria de la colonia Sinaloa, aquí en Angostura. Asimismo, la suplente es María Estela Félix Parra, que también nos acompaña por allá. Asimismo, quien representa a los jóvenes, un joven emprendedor, un joven luchador, un joven creativo que viene a representarnos aquí en el equipo de redes sociales progresistas, me refiero al maestro Manuel Antonio Soberanes Huelva. Él es originario del Llano Angostura, así como su suplente, la señora Rosario del Carmen Angulo. Asimismo, como regidora, nos acompaña la señora Rosangélica Blanco Angulo, originario de Palmitas, una mujer emprendedora, una mujer luchadora, que ha sabido representar y apoyar a las señoras mayores, a los jóvenes en apoyarlos y capacitarlos por muchos años en su región y darles una oportunidad de empleo a través de las actividades, a través de las acciones que ella ha tenido bien enseñarles. Gracias, señora Rosangélica. Asimismo, a nuestro gran amigo, con una gran trayectoria y un promotor del deporte incansable y muy reconocido aquí en el municipio de Angostura, me honra en que nos acompañe y forme parte de la planilla el maestro Mario René de Tancor López. De veras que, además de ser representante de los deportistas en el deporte, además nos representa al gremio de la educación en el municipio de Angostura. Muchas gracias. Asimismo, con un honor y gran satisfacción nos acompaña a que iremos en la fórmula a partir del 4 de abril, nuestro gran amigo Sandro Navarro, que irá por la Diputación Federal. Muchísimas gracias, amigos, por estar presente y acompañándose en este evento tan importante. Asimismo, agradecerle a mi amigo, enormemente a mi amigo Samuel Samy Bojord, que es conocido por todos por ser nuestro representante, nuestro presidente del Partido de Redes Sociales Pedresistas aquí en Angostura. Y enormemente y muy orgulloso y muy satisfecho de que nos acompañe como candidato a regidor también, representando a los indígenas de la región de aquí de Angostura, con una trayectoria y un crecimiento imponderable para los indígenas del municipio de Angostura, me refiero al profesor Andrés Aquí Echemea. Asimismo, con gran honor y orgullo, una gran líder, una gran compañera en la región del Ébora, nos acompaña la muy conocida maestra Alvedic Rojo Cervantes, que es de gran apoyo para el equipo que hemos de contender ya este 4 de abril, el equipo de redes sociales progresistas. Decirles que me siento muy honrado, muy satisfecho por estar ya como candidato por el municipio de Angostura. Estamos en espera del IES que no se emita, que no se emita las constancias para quedar oficialmente ya registrados, se ocuparon la constancia que la han de emitir, nos dijeron el día 30 o el 31 de marzo. Estamos en espera, seguramente lo vamos a compartir con todos ustedes. Gracias.